Un partido con muchísimas alternativas y finalmente un empate que no sé a qué sabe. Bueno, ahora en caliente sabe mal porque en el minuto 87 llevamos 2-1 ganando. En frío se lo analizas con tranquilidad, viendo que nos hemos quedado por lo menos en el minuto 50 en este campo tan grande, contra un equipo que compite bien. Y es un poco que hemos podido ganarlo, perderlo por ocasiones. Bueno, creo que es un punto que tenemos que valorar viendo la circunstancia que ha ocurrido, que abarca el partido, que la expulsa ya jugó tan pronto, la cual nos ha sorprendido a todos los que estamos aquí en el campo porque creo que dejar a un equipo como menos por esa acción me parece una injusticia y condiciona que hoy en vez de un 3-1, que creo que es lo que hemos ganado, el 3-1, estoy convencido, tenemos un partido. Parecía un partido parecido al último en casa contra el Real Municipal, pero también se parecen cosas, detalles con aquel partido que se dieron muchas facilidades en defensa, que se empezó perdiendo porque el equipo sigue dando facilidades en defensa. Sí, estoy de acuerdo. No me ha gustado encajar goles y aquí en los últimos dos partidos hemos encajado cuatro. La verdad que no estoy nada contento con eso, eso está en nuestro debe. Hemos entrado mal el partido, lo han hecho pagar con ese gol, el 0-1. Hemos reaccionado, hemos hecho media hora o 15 minutos buenos, hemos podido incluso irnos otra vez por delante el marcador. Pero sí, sí, sí que es cierto que han más gente en la expulsión, que han más de partido. Yo creo que hoy sí, incluso me ha comentado el míster del otro equipo, 11 contra 11, lo que mal es que hoy hubiésemos ganado tranquilamente por el juego que estamos haciendo, por la sensación que teníamos de estar dominando, pero la expulsión ha marcado ese resultado y sí que es verdad que estoy contigo en que no podemos en casa dar tantas facilidades, en acciones puntuales, tal y como ha ocurrido. Bueno, ¿cómo se afronta el próximo partido? Porque es una baja importante la de Juanjo en esa bala. Sí, ya no es que la gente está más digo, que repito, que eso es clave, porque ya te condiciona tu estilo, ya no sabes si con balón atacar mucho o poco, el equipo se ha vuelto loco, quería ganar. Creo que con transiciones también vamos a tener ocasiones, con la gente que hemos sacado, y así ha sido, pero la semana que viene se juega a jugar. Ahora mismo no me preocupa, saldrá otro, tenemos gente suficiente para esta plantilla, para buscar soluciones y eso, bueno, jugará otro compañero y ya está. ¿Te preocupa? Esa tortura, esa racha, se buscaba hoy la tinta de victoria consecutiva para seguir ahí en ese cuartito, de ahí que habéis estado muy cerquita de la Unión. ¿Se vuelven a ir la Unión, Racing Murcia? No, hoy mi mensaje antes del partido a los chicos ha sido que si ganábamos nos metíamos a tres partidos del sexto. Ya habiendo un punto por debajo, marcar distanciarnos. Por supuesto que no renunciamos a nada y que estábamos a tres puntos, creo, de la Unión, o de Racing, no lo sé, pero hay que ser claros también y ver que nosotros ahora mismo, con el presupuesto que tenemos o con las circunstancias de lesiones que estamos teniendo, se juntarán más cosas y creo que llevamos bastantes puntos para lo que estamos viviendo y que el equipo de la Unión ya hoy no ha ganado, pero bueno, venimos dos cuadros y todas seguidas, no hemos perdido y seguimos en una dinámica de sumar. Estamos ahí metidos en la pelea y creo que siendo ambiciosos queremos quedar lo mejor posible, queremos pelearlo todo, pero también es cierto porque las bajas se notan, que hoy también hemos hecho al menos a Titi, se nota mucho. Entonces hay que también ir a decirlo y también, oye, ser honestos. Hemos hecho cosas mal, hemos encajado algún gol que no tenemos que haber encajado, perfecto, pero también es verdad que nosotros ahora mismo somos un equipo que con alguna baja se nota, sobre todo arriba, y estamos luchando y el mejor, pero dice, oye, ha hecho un partido tremendo y otra le va dando la cara en posiciones que no son las suyas. No me preocupa en cortar la racha, porque al final hemos subido a un punto y tenemos que hacer los vuelos más allá. El mensaje igual sería, mirar al primero o mirar al sexto? El mensaje es mirar al racha, porque sinceramente, este detalle que te he comentado de que ganando hoy nos poníamos a tres partidos del sexto, me lo ha comentado a mi segundo entrenador. Yo ni miro la inspiración, te lo prometo, miro, miro, miro. El mensaje es mirar al racha, ir allí, preparar el partido, un equipo que está siendo una temporada muy buena, ser mejores que ellos, intentar ganar, y ese es un mensaje. Y luego ya, vaya, cuando queden seis, siete, ocho partidos, a ver dónde estamos. Pero ahora mismo nuestro mensaje tiene que ser, pues ese, preparar cada partido tal y como lo hemos dicho. Viendo el vaso medio lleno, siete partidos sin perder. Pues te digo, al final, hombre, a todos nos gusta ganar, ¿no? Llegar la quinta victoria consecutiva, algo dificilísimo en esta liga, dificilísimo. Pero bueno, hay veces que ganas en el descuento, tal y como hemos hecho últimamente, y hay veces que te paran también el otro equipo en el descuento, ya está. Yo creo que también hay que ganar el esfuerzo que ha hecho el equipo en uno menos, que son 40 minutos más seis del descuento, con calor, en un partido que no nos ha hecho atrás, en el que hemos jugado de tú a tú, en el que hemos buscado con más corazón que cabeza, intentar llevarnoslo. Y también hay que poner en valor eso, repito, con gente que ha entrado a Canquillo y que ha estado muy bien, como Monja, como Ibenzo, yo creo que tenemos que poner en valor todo. Y el equipo tiene corazón, creo que también es importante. La última, ¿qué tiene que decir de la grada cada vez? Más gente, ¿no? Espectacular. La verdad que me hubiese gustado regalarles una victoria hoy a la grada, porque han venido a empujar otra vez muchísima gente, se nota que hay ambiente de fútbol en el estadio, cosa que creo que hace tiempo que no se vivía, y eso también nos gusta, y estamos empujando para eso. Lástima que hoy no hayamos ganado, porque es verdad que en los partidos aquí la gente no son partidos ríos, están divirtiendo, son partidos de mucha emoción, de muchas ocasiones por ambos, creo que el equipo también cuando tiene ese momento de juego es un equipo que juega muy bien.